Lo nuestro de hoy es simplemente una reunión de trabajo. Venimos a recorrer la localidad, a trabajar con el intendente de equipos que siempre va a Córdoba a gestionar y nos han pedido en forma permanente que vengamos y teníamos la visita atrasada. Bueno, a repasar un poco y ver cómo van los avances de obras que el Gobierno Provincial está construyendo aquí, como las obras de Ploacas, que es muy importante para la localidad. La obra de gas también es una obra muy esperada por la localidad, así que el gobernador Schiaretti nos pide que estemos en los pueblos, conversemos con los intendentes y su equipo para ver cómo va la ejecución de esa obra. Y ya que veníamos, no podemos venir con las manos vacías. Así que bueno, aprovechamos la oportunidad para traer un fondo permanente, como bien dijo el intendente, su fondo es 720 mil pesos que el municipio nos puede destinar para obras. Y también aprovechamos la oportunidad que hacemos el viaje para reunirnos con los intendentes de la localidad de Tosquita y de la localidad de la Cautiva también para traerle fondos permanentes del Gobierno Provincial a estos intendentes que seguramente lo van a ejecutar para obras. También sabemos que en esta ciudad se va a hacer una de las obras más importantes que el gobernador Schiaretti tiene en la agenda en materia de educación, que es una escuela pro. Esas son las escuelas del futuro, así que vicuña Máquena y vuelvo a repetir, por decisión del gobernador Pánez Schiaretti, del legislador Gutiérrez que ha trabajado para que esa escuela llegue acá, a nosotros nos llena de orgullo y tener esa escuela la verdad que va a ser un salto cualitativo para todos los jóvenes de Máquena que puedan asistir. También sabemos que el programa Aurora está en marcha aquí, que es muy importante la construcción de aulas y eso es una política de Estado que ya lleva en marcha el gobernador Pánez Schiaretti con más de mil aulas en la agenda. También sabemos que aquí hay beneficiarios del PPP, del PPP Prendiz, también sabemos que hay muchos beneficiarios del boleto de educación gratuito, del boleto de adulto mayor. También tenemos información que hay beneficiarios del programa Por Mí. Entonces, son todos programas provinciales que vienen a fortalecer el federalismo, a acompañar a los intendentes, que alivianan las cuentas de los intendentes, al igual que también este programa importante como es el Sala Cuna, que hay numerosas mamás que pueden llevar a sus hijos ahí, ir a trabajar, ir a estudiar y para nosotros es muy importante y por eso estamos aquí agradeciendo la colaboración del intendente y su equipo que adopten los programas provinciales y los puedan poner en marcha, porque sin también la labor de los intendentes el gobierno provincial no lo podría hacer. Así que es gustoso estar aquí acompañando la gestión de Héctor y por supuesto trayendo, llevándonos todas las inquietudes que tenga el intendente, seguramente alguna que otra cuestión nos pedirá colaboración y del gobierno provincial, del gobernador Juan y Cáriti para abajo, el ministro de gobierno va a hacer a disposición para todos los pedidos y todas las solicitudes que el intendente tenga y que vamos a ir trabajando en con nosotros.